en el mercado nicaragüense la demanda de profesionales competitivos cada día es más relevante la maestría en derecho de empresas otorga a los estudiantes de derecho a los profesionales del derecho un conocimiento especializado en diversas ramas del derecho que le va a servir de muy de una manera muy útil al ejercicio práctico de su profesión en las distintas empresas de tal manera que los profesionales pueden adquirir conocimientos especializados en materias como tributaria mercantil notarial que les resulta muy útil a la hora de aplicar los conocimientos prácticos a las necesidades y requerimientos de las empresas en el mercado laboral nicaragüense la maestría en derecho de empresa si bien es cierto está dirigida a operadores jurídicos empresariales pero también abarca a otras áreas del conocimiento como administradores de empresas agentes de bolsa de valores agentes bancarios jueces magistrados notarios docentes de tal manera que todos estos profesionales adquieren una serie de conocimientos que los pueden aplicar en las necesidades y requerimientos de la empresa en su día a día la maestría en derecho de empresas otorga una serie de facilidades que no se encuentran en otros programas por ejemplo el cuerpo docente está conformado por profesionales nacionales y extranjeros con altos conocimientos en las distintas ramas del saber jurídico el pensión académico recoge las tendencias modernas del derecho mercantil la alta conexión en el mercado laboral es otro dato digno de destacar y la satisfacción de los egresados es una prueba palpable del éxito de este programa y